Yo vengo de su vida o de su experiencia, esta es mi memoria, ¿cachai? Que es una memoria de una persona trabajadora, entonces a mí no me corresponde otra cosa que ser la mejor mujer que yo pueda ser. Nunca olvidarse en ese sentido como del pasado, que ese pasado nos habita permanentemente con un ojo en el porvenir, pero siempre nos está habitando porque somos también esas ancestras y esos ancestros que nos componen. Me da mucho miedo porque sigan naciendo mujeres en un mundo como este y no cambien las cosas, pero lo que está cambiando es justamente eso, por nosotras frente a esa violencia. Y eso me provoca como una esperanza así súper vacante. Más que nunca es urgente que nos unamos y para que luchemos colectivamente no tenemos miedo. Si nos queremos hacer cargo de realmente cambiar aunque sea 50 o 60 años más, hay que partir de hoy en día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El canal deенitado es iniciar con varela! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.